¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado el tema de la devolución de los recursos económicos producto de la venta y la subasta, las subastas que el gobierno federal en semanas pasadas ha organizado para que a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado les sea entregado estos recursos económicos a los pueblos más marginados. Esta mañana ya se han entregado los primeros 24 millones de pesos a dos comunidades de Oaxaca. Se anunciaron además que seguirán llevándose a cabo las subastas en las próximas semanas y en los próximos meses para que el recurso vaya a dar a los pueblos más marginados del estado de Guerrero. Esta mañana también ha estado en la conferencia de prensa el canciller mexicano Marcelo Ebrard quien se ha referido a los primeros avances de la implementación de la estrategia del plan migratorio que comenzó este fin de semana con la incorporación de 800 elementos de la Policía Federal para reforzar los trabajos del Instituto Nacional de Migración que por cierto el titular, el ex titular ahora del Instituto Nacional de Migración pues renunció el pasado viernes así que en medio de todos estos cambios y la presión que pesa ya sobre el gobierno de México pues para que en 40 días se entreguen resultados en los Estados Unidos. La Guardia Nacional se ha desplegado o se desplegará mejor dicho de manera paulatina y algunos elementos de la Marina y del Ejército ya se encuentran en el río Suchiate haciendo las labores de contención de migrantes. El canciller mexicano se ha referido esta mañana como parte de los primeros resultados al rescate de migrantes en el estado de Veracruz que estaban en cajas de tráiler se van tratando de llegar hacia el norte y ha referido que es parte de la estrategia y parte de los primeros resultados que se están dando en materia de la implementación del plan migratorio. Esta semana, esta semana los trabajos y todo lo que tenga que ver con el plan migratorio será tema vigente en nuestro país porque todos los ojos van a estar puestos justamente en la frontera sur en tanto se va completando la llegada de la Guardia Nacional pero sobre todo se van dando los resultados de los primeros operativos y el tratamiento que le dará el gobierno de México a los migrantes. Es un asunto este muy complejo, muy difícil al que el gobierno de México pues le ha tocado lidiar luego de este acuerdo necesario con el gobierno de los Estados Unidos. Pero hoy en punto de las 2.30 de la tarde les espero en la transmisión de Claro y Directo en vivo para analizar este y otros temas.